Creo que hoy es una inversión importante la participación de los jóvenes de Paquetá, de Vinicius, de Clever y bueno, seguro que este trabajo, este yoga y la experiencia van a servir para su crecimiento, para madurar, para fortalecerse y esto nos va a servir de referencia para hablar con ellos y buscar que ellos identifiquen su fortaleza, sus bondades, sus debilidades y seguir creciendo.